Hemos pedido pues con la empresa, ahorita ya tenemos la relación con la empresa, pues la relación está buena, la perdida se nos atiende, y es la que está pagando el medicamento, directamente ella está sortiendo la farmacia ahorita, porque si estuviéramos con los duros que tienen que estar saludos no estuviéramos nada. Ahorita entonces básicamente falta avanzar en eso, y ¿tienen ustedes alguna fecha que les hayan dado para que se puedan hacer? Tenemos probablemente una cita con la Secretaría de Trabajo la próxima semana, no sabemos si es Jackson ni... ¿Eso es en México? En México. ¿Qué, acudiríamos a eso? Acudiríamos a la comisión, como sé, pero su compañero anda muy mal de la vista, y yo ando muy mal del corazón, y aquel año no me acuerdo. Pero o sea, ya el trajín de viajar, cruce un avión, trajinar allá en México, o sea, explica, pues es un esfuerzo importante. Pues así hemos dado la luz, y así la vamos a ganar, que vamos a llegar a que se nos respete el derecho. Ahorita el pleito que traemos, hoy día no se lo puede llamar pleito, es que se nos respete el derecho de por vida a los familiares de nosotros, tal y como lo marca el finiquito que tenemos de retiro de la empresa. Cuando salimos de la empresa, la empresa se compromete a darnos un servicio de por vida a los mineros retirados y al derechoso, y cuando muere el minero retirado, le quita el servicio a los derechosos, que viene siendo la esposa. Entonces, ese es el pleito que traemos ahorita, lo más grande. Aparte, ¿ese beneficio que ustedes en su momento como mineros activos obtuvieron, que fue de acceder a un servicio médico, pues, de por vida? O sea, ¿se hizo todo también, toda una luz, uno, con dinero activos, o sea, para que lograban ese... Cuando la quiebra se hizo un convenio, y ahí en el convenio establece que la empresa tiene la obligación de darnos el servicio médico del ronquillo. En caso de que ella no continúe con el servicio, trasladarlos al seguro social. Entonces, eso es lo que establece el convenio del 12 de octubre de 1989. La idea es poner la perspectiva a la gente local y no local, de lo que realmente... ¿Ustedes, como les decía, como mineros activos obtuvieron ese derecho por luchas, por...